Miguel Mayor, que es remero, lo tenemos acá a la ardilla, al amigo Cusolito, Manuel Cusolito. Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy contentos por la presencia de la TV pública en nuestra ciudad y acá estamos, pasando un poco de frío al aire libre. Bueno, vos sos boxeador, te dedicás al boxeo, sos boxeador profesional. ¿Sentís que de alguna manera representás a este lugar, a esta tierra? Seguro, a Zárate lo representamos con mucho orgullo, ¿no es cierto? En todas partes del país y del mundo, porque estuvo en México también peleando y representando a Zárate con todo orgullo. ¿Y cómo viene tu carrera? ¿Cuál es tu próxima pelea? Bueno, la carrera mía viene con 16 peleas, 15 victorias, 14 antes del límite y una derrota. La derrota fue en una par, del partido invicto. Y ahora el 13 de abril tenemos proyectado una pelea que sería televisada por la TV Públicas con el apoyo de Osvaldo Cáfaro. Y acá estamos, preparándonos a pleno para esta pelea. Me decías que terminás y te vas a entrenar ya. Termino y nos vamos a preparar para lo que es la pelea con Nuncas Báez a 10 rounds por el título del mundo hispano. Así que estamos muy preparados para ir a entrenarse a full. Bueno, vamos a hablar un poquito con Miguel. ¿Cómo va Miguel? ¿Cómo anda todo después de los Juegos? ¿Cómo son los años posteriores a un Juego Olímpico? Bueno, es lo mismo que lo previo, porque sigue la preparación. Una vez que tenés la oportunidad de ir a un Juego Olímpico, querés ir al siguiente. Quedan tres años, pero bueno, la preparación ya empezamos. Y bueno, también disfrutando un poco lo que fue la experiencia en Londres y estar hoy acá y tener la posibilidad de poder seguir haciendo el deporte que me gusta. Claro, vos te entrenás a veces acá, a veces en Tigre, en el Náutico de aquí de Sarte. ¿Y también seguís de cerca muchos chicos? Mirá, yo gracias a Dios tengo el río a mi espalda, que es por donde entreno todos los santos días. Normalmente entreno en Tigre y por las tardes vengo a entrenar acá al club. Y bueno, sí, los chicos siempre acá en la ciudad surgen bastante. Y bueno, siempre tratando de dar una mano, volcar la experiencia con los más jóvenes para que se puedan involucrar en el deporte. Bueno, muchachos, gracias por haber venido. Gracias por supuesto por su tiempo y a seguir entrenando y representando a la Argentina. Muy amable. Dale, gracias a vos y ya que estás aprovechando vamos a mandar un saludo a la Municipalidad que siempre nos da una mano y a los demás. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.